hola gente como están tanto tiempo estuve paralizado un buen tiempo ya explicaré por qué se merecen una explicación y la darí de momento ojo a la página de instagram que voy a dejar en la descripción la voy a cambiar dentro de poco también explicaré eso pero de momento les pido que terminado este vídeo se vayan para esa página y bueno las explicaciones las voy a dejar para el final vamos al tema que nos interesa la prensa progre lo ha presentado así y sus esclavos latinoamericanos copian y pegan simplemente a ver es un hecho que el 14 de septiembre de este año la entre comillas mal llamada policía moral de irán como le llaman en occidente arrestó a una joven curta masa amini y por no llevar velo se le llevaron presa le reventaron lo que se llama cabeza eso está en las fotos del cadáver y después dijeron que había muerto de un infarto tenía 21 años es decir tendría que haber consumido cocaína metanfetamina y testosterona de toro para que le diera un infarto tan solo imagínense un grupo de hombres fortachones levantadores de pesa triturando a esa joven de 21 años vean las fotos del cadáver es indignante es lamentable pero aquí comienza este vídeo las protestas en irán sin duda alguna son las más grandes desde el inicio desde lo que fue la revolución islámica pero no fueron provocadas por este crimen más bien este crimen fue una consecuencia de protestas que ya existían y que no partieron en septiembre como el new york times lo repite a cada rato acá es donde tengo las pruebas instagram arroba maximiliano y andrade maximiliano y andrade julio de 2022 digo que en irán están ocurriendo las protestas más graves desde que joven y dio el golpe de estado en 1979 en julio de 2022 nadie hablaba de masa amini además si ustedes revisan este canal tengo como 10 vídeos hablando de la brutalidad a este régimen y eso fue antes de masa amini por algo yo decía que odiaba a la república islámica de irán así que que no los engañen con que las protestas son manifestaciones de una revolución romántica feminista contra el velo porque no lo son desde que comenzaron y podríamos fechar su inicio en 2019 su centro no es la abolición del velo sino la abolición de la república islámica de irán por cierto las mujeres han colaborado mucho fotos con escolares insultando al ayatollah jomeini o quemando imágenes de este hombre que inició este régimen eran inconcebibles hace un año atrás muchas otras cosas que los iraníes no sabían atrevido a hacer antes como por ejemplo jóvenes golpeando clérigos en las calles comenzaron a ocurrir en por lo menos a difundirse en redes sociales a partir de junio o julio de este año eso no lo podrían haber hecho hace un año atrás y todo esto es antes de masa amini desde antes de masa amini ya el hashtag revolución iraní 2022 estaba existía la verdadera la verdadera razón de estas manifestaciones que los iraníes llaman revolución iraní de mil de 2022 son que la economía está hecha un asco que a los empleados públicos no les pagan desde hace un año que el manejo del coronavirus fue nefasto que hay niños que duermen en basureros como lo van a ver en mi instagram si van a visitar visitarlo y además los atropellos contra las mujeres pero esta república islámica siempre la pidó torturó latigó y reprimió a las mujeres como yo lo dije en más de un vídeo en 2021 eso por sí solo no da para paralizar el país como lo está haciendo la gente en un estallido social que sencillamente no se detiene y que lleva meses y meses y que ahora lleva una abuela general que lleva tres días con irán completamente paralizado todos los negocios cerrados y que no comenzó en septiembre con el asesino el lamentable asesinato de masa amini como el new york times les quiere hacer creer es que la situación la vida en irán es insostenible en estos momentos previendo eso ya en julio mismo el tanto el partido demócrata como el republicano estados unidos se reunieron en albania con mariam rayavi la líder de los muyairdín el yalk o muyairdines del pueblo organización de izquierda islamista que contribuyó a la caída de a la llegada de jomeini al poder en 1979 lo apoyó hasta niveles de felación pero una vez que dejaron de ser útiles jomeini los mandó ejecutar a casi todos en 1988 al mismo tiempo el nieto del chalan son su propia ofensión para tratar de ganarse a los monarquistas en irán que no son pocos pero ahí es donde tienen su punto fuerte los ayatolas y eso lo que los está salvando de caer y no todos porque cada vez son más los que critican al régimen la gente ha demostrado que quiere un cambio de régimen el tema es que a diferencia de 1978 no hay ninguna oposición organizada ni el cha ni esta izquierdista inventada por los norteamericanos realmente tienen apoyo del pueblo iraní lo más que pueden hacer es acabar con la república islámica con una facción de las guardias revolucionarias que han tenido una purga y que son el verdadero poder en irán que se separe de los ayatolas y forme otra república más reformista para peor irán está en un momento geopolítico complicado ni árabe saudita ni israel ni azerbaiyan por ende ni turquía lo van a dejar tener una bomba atómica por ende es odio que gran parte del tumulto proviene en efecto del extranjero pero en su desesperación los ayatolas pudieron haber cometido otro error fatal que fue venderle drones a rusia que está desesperada por conseguir armas para ucrania violando el acuerdo 2015 ese que había solucionado para siempre el problema nuclear y que trump lo había cancelado hoy con ello había revivido había obligado a los pobrecitos ayatolas a volver a fabricar bombas nucleares ahora lo violó rusia y como ucrania es el tema prioritario para los demócratas en estados unidos y que no quieren seguir gastando más armas en ucrania se están quedando cortos en demanda se están quedando cortos en demanda de armas ucrania le está pidiendo más armas de las que pueden producir entonces los iraníes pudieron haberse ganado un enemigo muy poderoso bailes no quería problemas con irán sin embargo esta generosa ayuda a rusia no tuvo que ser gratis algo tuvieron que haber pedido los ayatolas a rusia a cambio no sabemos qué pero algo pidieron de momento llevamos de acuerdo a una ONG iraní en noruega 448 manifestantes muertos incluidos 60 menores de edad 200 manifestantes muertos según el gobierno iraní es decir más o menos buscando la mitad entre ambas fuentes 270 manifestantes muertos ayer ejecutaron el primer manifestante mediante ahorcamiento y el presidente ebrahim raizy anunció que se venía más mano dura raizy no es quien gobierna de verdad sino el líder supremo el ayatola de avanzado en edad veamos quién lo reemplaza cuando por fin muera antes de terminar el new york times que ahora está en protestas porque a los periodistas no les pagan publicó que irán había defandado la policía moral en un acto de solidaridad con el régimen que tanto aman a ver la policía moral en el mundo islámico es un término abstracto incluye a todas las fuerzas que vigilan el cumplimiento de leyes religiosas lo que pasó porque fue que un general indicó que se iba a hacer reformas a la gas es rap la responsable del asesinato de raizy pero existen muchas más organizaciones que son policía moral en las cuales revolucionarias los básicos los pastarán hezbollah etcétera y bueno para cerrar este no fue un buen año para el canal pero acepten algunas cosas dije hace meses atrás que la política de china respecto al cobi era una locura y bueno algo pasó algunas protestas ocurrieron en 2021 dije en un vídeo con un audio pésimo que el mundial de catar en una atrocidad y ahora por ahí alguien protesta hablé de la fatiga de ucrania y de como la derecha europea la lleva a capitalizar y en italia algo pasó hablé que el new york times era una basura y ahora están los periodistas mismos protestando y llamando a que lean otros diarios y bueno no hablé directamente de las protestas de gran pero si lo hice en el instagram que les menciono y porque tanto tiempo afuera este canal necesitaba orden en un principio fue ideado para hacer vídeos en wonder filmora y poner eso en linkedin justo vino lo de afganistán y no digamos que se masificó pero sí implica un cambio un cambio un giro drástico pero necesitaba planificarlo bien así con cartagán presentación de power point porque no tenía orden alguno así que me dediqué a ordenar la idea un poco las ideas un poco y ya van a venir los cambios que va a tener el canal eso